Las cosas que tengo que hacer, mañana voy a tener un día muy azaroso. No, no voy a responder eso, aquí no damos eso, señor. La persona que preguntó qué yo creo de los CFEDS para operar acciones, no, no, no. Yo doy aquí análisis técnico y fundamentalista, y puedo hablar de cualquier cosa, hasta de educación sexual, si lo piden, cualquier problemática en educación sexual, yo colaboro y transmito mis conocimientos que son vastos, profundos, educativos y legítimos en ese tema también. Pero aquí damos análisis técnico y fundamentalista, y si doy stack y no opciones, es porque creo más en lo que hablo y no en lo que hay. No creo mucho en algunas cosas. El nivel de trampa y el nivel de fraude es muy... Hay cosas que es mejor callarse la boca. Así, siempre digo, hay cosas... Dice, hay cosas que yo la respondo de una manera sencilla. Cuando usted está callado, está aprendiendo. Así que no es humillante callarse la boca. Porque cuando uno se calla, uno aprende. ¿Ok? Así que vamos a tocar el tema de Sergio Orozco. A ver, vamos a hablar con Sergio Orozco, sí, vamos a revisar si nos da tiempo el otro alumno. Sergio Orozco, ubícame, ¿dónde estuvimos trabajando? Profe, comisado, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en la criptomoneda llamada People, así tal cual, People. No, no existe esa criptomoneda. Sí, sí existe, profe, en Binance. Tienes que darme el spelling. Ok, claro. Tienes que darme el spelling. ¿Pedro? Pedro. ¿Elefante? Elefante. Oscar. Oscar. Pedro. Pedro. Laura. Laura. Elefante. Elefante. ¿En dónde? ¿En Binance? Sí, la segunda es a Perpetual. ¿En Binance? Sí, eso. Ok, vamos a Perpetual. ¿Qué hora y qué día? Eso fue hoy a cinco minutos a las veinte catorce. Vamos a ver día dos, día tres de febrero, qué horario, o qué no me permite poner el horario. Sería con la fecha, con la de ayer creo que aparecería. No, 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 insiste en vela de cinco minutos. Ah, sí. Vela de cinco minutos, vamos a buscar con velas de cinco minutos, ahora sí me sale la hora. ¿A qué hora? A las veinte catorce minutos. Sí, ¿qué horario? Nueva York, así tal cual, y usted se... ¿Qué horario? No me vaya, veinte horas. ¿Veinte, qué hora? Veinte catorce minutos. Veinte quince, así que vamos a buscar veinte catorce. vamos a ese lugar perfecto y le damos un doble clic porque así me lo enseñaron ustedes aquí en el precio y ese ajusta solito y ya ahora ilumina me que hice que hice o no ya encontré lo que es abel abel ya encontré esto esto es un instante si lo tocó una cosa y en el lápiz y se desapareció todo así que vamos a ver como ves aquí me indica la hora exacta no entonces qué estabas haciendo aquí bueno yo estaba esperando que estaba pendiente de esa crédito no 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 que estabas haciendo aquí un largo o un corto hago un corto un short sale un corto donde hiciste el corto justo en esa vela donde está dame la hora de dame la hora de la vela que vendiste y el precio el precio 0.079 80 ok 0.079 80 sucedió a qué hora a esas horas 2014 en esa vela 2014 y cerraste el corto a cuánto a 0.78 60 puntos 078 60 078 60 así que vamos a ubicar los precios primero para entender la dinámica con qué espectacularidad hiciste el negocio vamos a ver lo que es evidente que fue una 0.00 79 80 y este fue el comienzo es verde el comienzo el comienzo y el cierre es cuando paraste cuando fue el 0.078 60 ok 078 078 60 y vamos a ubicar los estilos del color rojo porque cuando uno para van paró la orden así que aceptar ahora vamos a buscar la hora 20 05 20 14 20 14 20 y 25 estoy tratando de ubicar con a la izquierda esas dos velas que ves ahí así que hiciste es una captura aquí si y cerramos aquí exacto a qué hora cerraste a las 20 17 20 18 casi 20 18 perfecto entonces vamos a limpiar así que vamos a ubicar vamos a ubicar vamos a ubicar horizontal línea vertical 20 14 aquí y la otra línea fue a las 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 o porque eran velas de 5 y vamos a ponerle velas de un minuto vamos a ubicarnos velas de un minuto vamos a construir otra vez el viaje a 2014 y la 2014 entonces para entender la dinámica dime si lo hiciste con velas de 5 o velas de un minuto dime si lo hiciste con velas de cinco minutos y vistes las gráficas en velas de un minuto yo lo hice en velas de cinco minutos observando también movimientos en un minuto pero lo apliquen en cinco minutos ok vamos a vamos a buscar aquí para ver por qué esto hay que tener múltiples múltiples gráficas no se puede medir esto no se debe hacer mirando velas de 5 porque no debe hacerse no debe hacerse así que y vamos a ir a alas aquí tenemos velas de 5 pero en la cripto no hay que cambiarla también en esa ventana un minuto déjame organizar aquí ya tengo un minuto aquí tengo 5 y vamos a ubicar 20 con 17 profe pero perdón hay que cambiar ahí la cripto que está a chr eso yo adoro esta basura porque tipo yo adoro esta basura porque no se puede estar viviendo con tanto martirio no se puede vivir con tanto martirio aquí estamos bien ajá velas de cinco no se puede vivir con tanto martirio no se puede esto no lo pueden hacer tan difícil en algún momento alguien tiene que decir o cerramos este negocio o lo hacemos mejor porque es que no sé todavía por qué te sé dos mil lo logró y el resto del planeta está perdido bueno es la realidad como pudo haber logrado tiktok mover a mil quinientos millones de usuarios en menos tiempo que cualquier plataforma de red y todavía hoy es la más la que más actividad tiene así que vamos a ubicarnos acá vamos a ubicarnos acá no logro transferir como transfiero esta imagen para la derecha alguien que me ayude como transfiero está hasta los dibujos para acá vamos a ver plantilla 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 y derecho yo ni canto buena noche haga clic derecho y pone aplicar a todos los indicadores abajo abajo de atrás abajo aplicar todos los indicadores que hay para que se para que se pongan en las diferentes gráficas la primera gráfica va a poner lo mismo en la otra gráfica ok en la primera gráfica estoy ahora que a la primera gráfica a clic derecho y ponga a aplicar en todos los indicadores abajo abajo más abajo aplicar a todos los diseños perfecto ya ahora aquí que hago estaba aquí que hago aquí busco el tiempo pero no me salen los dibujos quiero llevarlo todo para evitar trabajar tanto esto tiene que lograrse de alguna manera como llevo estos dibujos amor pegar vamos a ver vamos a ver vamos a ver pegar añadir de los siales añadir el móvil gráfico favor o lo que alinear a los objetos líneas paletas de colores aplicar eliminar dibujo eliminar indicador tienes que duplicar la pantalla ya duplique la pantalla no pero no hay yo entré de envío la duplicó en el precio arriba en los últimos arriba de la pantalla varias varias monedas vamos 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 a ubicar voy a una pantalla hay que agua con tres pantallas y lo duplicas con tres pantallas que es como yo lo tengo tres no quiero no quiero tres pantallas fondos y ves arriba donde está donde dice btc bfr no 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 dime dónde arriba arriba tiene izquierdas y izquierda arriba pegado ahí y no te sale como un más al lado para duplicar no arriba arriba ahí no te sale un más para duplicar usted quiere sincronizar las dos pantallas ahora déjeme cerrar acá vamos a cerrar esta esta está este está este está miren más ahí al lado de déjeme cerrar todos los que hay aquí tengo el tap que tengo que hoy dígame que hago aquí en más duplicar ahí pero tiene que hacerlo con las pantallas yo creo con ya la de dos entonces tengo dos acá arriba de la primera gráfica perdón de la botón derecho y sincronizar como fue que yo lo hice profe arriba en la donde dice crujillo donde están las dos ventanas dele clic ahí al lado donde está ahí y dibujos vincule dibujo abajo sincronizar en el gráfico dibujo o sí ok ahora cada dibujo que haga se sincroniza con la gráfica que tiene al lado pero tengo que fabricar los dibujos otra vez clic derecho sobre sobre las líneas que están marcadas vamos a eliminar los dibujos para ver si no hace falta que eliminen vaya a la primera gráfica para eliminar lo voy a eliminar lo para evitar el desgaste este que vamos a ver ahora se supone que ésta se supone que todas están sincronizadas los intervalos la hora todo está sincronizado vamos a ver está todo sincronizado ahora aquí tengo en la primera que voy a 14 11 y voy a 14 y aquí ahora poco bueno y ahora donde estoy ahora que se va cuando pasó a otra a ver dónde estoy bueno 14 ahí estoy en 14 ahora no quiero que se mueva esa gráfica y se mueve perfecto ya sé lo que está pasando sin intervalo no voy a ahora no intervalo retícula símbolo dibujo perfecto ya voy a buscar aquí la hora y ahora no debe cambiar el intervalo y aquí voy a poner 5 voy a poner el horario que es 17 y la 17 y la 17 ya tengo el entorno y ahora y ahora aquí donde tengo 14 14 14 14 14 20 20 14 donde tengo va donde ojo que aquí tengo no 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 este es un minuto y este es 5 aquí tengo un minuto vamos a buscar otra vez la fecha de 14 14 lo vamos a lograr lo vamos a lograr en algún momento lo vamos a lograr ahí ya tenemos los dos lugares ahora voy a hacer un dibujo en la primera donde yo indique línea de cruce y voy a construir una línea de cruce en la hora 20 14 correcto sí 20 14 con un precio de quién 0 y 9 80 sí visibilidad 96 vamos a aceptarla esa es la entrada ahora y la entrada correcto y sale en la otra gráfica perfecto brillante y esta es la salida que es verde y la otra vamos a marcar la que fue 78 60 vamos a ubicar 78 60 vamos a ubicar 78 60 no sé qué hice no se marcó vamos a ver no se marcó vamos a buscar aquí hay que la mando a borrar soy soy duro hoy estoy bruto yo este es para configurar estilo color colorado condenada condenada 0 78 60 correcto sí 60 o sea que en ese marco ahí están los dos perfecto brillante nos quedó espectacular en este marco aquí usted abre el corto y aquí lo cierra ok tentativamente quizás que no pertenezca a la vela porque cayó en otra vela ahora vamos a buscar qué qué nivel qué precio estaba en esa vela vamos a pararlo el máximo en esa vela el máximo en esa vela el high 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 es 79 75 y usted compró 79 80 así que no fue exactamente en esa vela fue en esta vela porque esta vela no tiene un máximo para el precio que alcanzó que negoció así que vamos a moverla para acá y la salida 79 60 79 60 es vamos a ver qué horario es ese las 20 y 22 a ver las 20 y 20 el 18 17 entonces 17 58 en qué vela en qué vela en qué a 20 62 vamos a ver esta vela tiene un low de 78 40 así que ahí ahí tocó la vela a ver qué quiere qué quiere que te diga a ver hazme la pregunta qué te pasó aquí bueno en teoría yo hice más la entrada observando cinco minutos solo que veía comportamiento de rechazo en cinco minutos en cinco minutos hiciste una entrada si estuviste observando cinco minutos para la entrada es porque en cinco minutos donde estaba la banda tocada ok así que vamos a hacer una pausa porque no quiero que esta clase quede fuera de tiempo boom